¿Qué significa la posibilidad de la comunidad internacional? 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 ¿Qué significa la posibilidad de la comunidad internacional internacional? ¿Qué significa la posibilidad de la comunidad internacional? ¿Qué significa la posibilidad de la comunidad internacional? ¿Qué significa la posibilidad de la comunidad internacional internacional? ¿Qué significa la posibilidad de la comunidad internacional internacional? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Dónde se va a llegar a este reporte para estar muy pendientes aquí en el sistema informativo El Tiempo Televisión y City TV? Bueno, más o menos normalmente a las 9 y media por ahí ya tenemos el informe de los 18 coordinadores y si hubiera algo especial ellos nos llaman, pero hasta el momento no hay nada extraordinario, todo está normal. ¿Cómo ven las votaciones a pesar de la lluvia? ¿Cómo ven las votaciones a pesar de la lluvia? Se ha llegado poco a poco, pero se está cumpliendo la cita con la democracia. Bien, he visto que en algunas mesas ya llevan 8 o 9 votantes, me ha impresionado que la mayoría es gente adulta, no sé si aquí se vota temprano adulto y joven en la tarde, pero me llamó la atención que había bastante gente mayor.